Hace unas horas el Estado Islámico ha lanzado un video dirigido a sus enemigos donde la bandera de México está incluida. Aquí podemos ver este video del Centro de Medios del Daesh, o Estado Islámico, muestra la bandera de México. Sin embargo, ¿es suficiente esto para creer que vamos a ser atacados? ¿No están siendo irresponsables los medios al afirmar que puede haber ataques terroristas en México? Hay que tomar con cierto cuidado. Esta es una imagen de ilustración, no se quiere minimizar ningún riesgo. Sin embargo, el ruido que le están haciendo los medios puede generar pánico, sobre todo cuando se tiene muy poca información de la actividad del Estado Islámico en México. Así que este video, que ya ha sido retirado de YouTube, el primer medio que empezó a difundir es La Silla Rota, ahora está siendo difundido por otros medios. Pues vale la pena preguntarse si el que aparezca la bandera de México en una ilustración, pues es suficiente para que se considere que vamos a tener un ataque terrorista. Hay que guardar la calma, no necesariamente eso significa, ya sabemos que los medios magnifican las cosas. Lo vimos recientemente con el caso de la blusa oaxaqueña, donde se inventó mucha información, donde se había afirmado que la diseñadora francesa había pedido que se pagaran regalías Isabel Marant. Sin embargo, el propio ayuntamiento de Santa María Tlahuilto, Coltepec, pues desmintió todo aquello que se había difundido por todos los medios. Fue noticia en todos los medios el pasado fin de semana. Entonces, hay que, con este antecedente, pues tener cuidado con esto que afirman falsamente, de que pueda haber un atentado. Se menciona a México como parte de esta coalición, pero no necesariamente esto significa. En el comunicado, en el video, pues hablan solamente del ejército de Estados Unidos, en el peculiar estilo del Estado Islámico, que están muy bien producidos esos videos. Hay que esperar e informarnos mejor. Muchas gracias. Gracias.